La princesa desaparecida es Abeukatarina Zinsmeinster, si no uno de los misterios, el misterio más importante de Red de Redemption 2, y es que el videojuego tiene casi 5 años pero todavía nadie la ha encontrado. El resumen es que durante el juego nos encontraremos con un cartel que nos ofrece una recompensa por encontrar a la princesa de Luxemburgo, desaparecida cuando era una niña hace 15 años en una partida de caza. Nunca se pidió rescate y nadie ha vuelto a saber nada más de ella, ni siquiera los propios jugadores. El juego nos deja un par de pistas en forma de NPCs y objetos personales de la princesa, pero a día de hoy nadie sabe nada. ¿Es acaso contenido eliminado? El misterio empieza a ponerse extraño cuando dentro de los archivos del juego encontramos el pez de la princesa, además adulta. Para que lo entendáis, un pez es esto, NPCs, gente. Y no solo eso, la princesa cuenta con una marca en la cara que está relacionada con Francis Sinclair, el viajero del tiempo en Red de Redemption 2, que a su vez está conectado con Epsilon, la secta más famosa de GTA V, lo que nos lleva a un metaverso de juegos conectados entre sí, ovnis, viajes en el tiempo y un montón de mierda de la que hablaré en mis próximos videos, pero que explico muy bien en mi primer video sobre la princesa. Así que si te interesa le echas un ojo, te suscribes y por supuesto que no se te olvide darle like. Pero hoy no hemos venido a hablar del metaverso, hoy hemos venido a sacar mierda de la buena. Ya que mi equipo y yo nos hemos puesto el traje de dataminers y hemos datamineado a la princesa. Y bueno, tenemos cosas. Ha pasado tanto tiempo que mucha gente ha llegado a pensar que la princesa es contenido eliminado, pero y si os digo que la princesa aparentemente está completamente programada, que tenemos nuevo código, que su código nos revela pistas nuevas sobre su quest, que existe una cinemática, una mano oculta y que el metaverso de Rockstar podría existir no solo en el lore de los juegos, sino en el mundo real, se te queda el culo tieso. Y mientras el soporte de Rockstar sigue asegurando que la princesa existe dentro del juego, pero ¿realmente saben algo estos trabajadores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Pues todo esto y mucho más ahora mismo, pero primero ya sabéis cómo va esto. Soy Razer Crow y... ¡Dentro vídeo! Para comprender todo en su conjunto debemos ir por partes. La princesa existe dentro de los archivos del juego. Si entramos desde PC utilizando un trainer, que es un programa que te permite ser dios, podemos spawnearla en cualquier lugar. Estáis viendo el nombre de su pet en pantalla, pero ¿hasta qué punto está programada la princesa? Vamos a empezar con algo fácil. El pet en sí. Los pets de este juego están creados como una especie de Frankenstein, es decir, están creados con diferentes piezas que luego se reutilizan entre sí para ahorrar recursos. Comentaros estas movidas técnicas es una mierda, así que... ponedmelo fácil. Por ejemplo, ¿sabías que el pelo de Sadie Adler se reutiliza en un montón de NPCs del juego? Entre ellos la princesa, evidentemente es mucho más rentable contar con un set de pelo genérico que utilicen diferentes personajes que no crear uno exclusivo para cada uno. Con los códigos de programación pasa exactamente lo mismo. Estos códigos se encuentran dentro de los archivos del juego y aunque no es posible leerlos todos, hay muchos a los que tenemos acceso. Y os estoy pegando este pequeño tutorial de conceptos básicos para que ahora podáis entender lo que tenéis en pantalla, que es parte del código de programación de la princesa encontrado dentro de los archivos meta. En concreto y como podéis leer, esto es el set de expresiones A. Dentro de este set podemos ver cuatro grupos, uno relacionado con el vestido, otro enlazado con el pet de Sadie Adler, ya que la princesa utiliza su pelo, en concreto el de la variante 2, otro que enlaza al archivo que podría configurar su cara. De hecho, todos los personajes que aparecen en cinemáticas tienen enlazados un archivo facial como este. ¿Significa eso que la princesa cuenta con una cinemática? Vamos por partes. Por último, tenemos un grupo que se encarga de programar sus partes del cuerpo, articulaciones, escala del pelo, sus tacones e incluso sus senos. También podemos ver que todos estos grupos cuentan con sus versiones LOD, que podrían ser las versiones en baja resolución de estos objetos, es decir, la princesa estaría preparada para verse en baja o alta resolución según te alejas o acercas a ella. Más abajo tenemos código genérico que aunque no podemos asegurarlo al 100%, podemos leer palabras como head tracking, que se encargaría del movimiento de la cabeza y cosas de este estilo. El resumen de todo esto es que la princesa debería estar programada de manera normal y funcional como cualquier otro personaje. Aunque podría haber más y con otros nombres, parece que el pet está formado por tres archivos principales dentro del juego, que son los que veis en pantalla. Uno es el archivo facial que hemos visto antes, otro es el propio pet que veríamos dentro del juego y el último es el archivo meta que nos lleva al siguiente punto de esta historia, la quest de la princesa. Cuando los dataminers investigaron el código sacaron dos cosas. La primera fueron los famosos mensajes en los que supuestamente deberíamos llevar a la princesa a la comisaria de Annisburg, que os puedo confirmar que son reales y se encuentran en el archivo global. Y lo segundo fue este famoso código que hacía referencia al pet de la princesa y que además incluía un ítem. Muchos decían que esto era un trigger y... es probable que tengan razón. Resulta que este ítem está relacionado con dos NPCs del juego y ambos tienen algo en común, dos cartas para mamá. El primero es el famoso matón de Van Horn que cuenta con una carta que aparentemente no tiene nada que ver con la quest de la princesa, pero lo raro viene con el segundo NPC. El segundo NPC se describe literalmente como Slum Towns for Poor, o dicho en español Ciudadano Pobre de Tugurio, que es el ítem relacionado con el pet de la princesa. Pues resulta que hace referencia a un ciudadano aleatorio de armadillo y nos atropea un objeto, la carta a mamá. Y la carta en sí no tendría nada extraño si no fuera porque al final se menciona a un bebé con el ojo raro. Y como no podría ser de otra manera con Rockstar, solo conocemos a un bebé con un ojo raro en todo el juego, Francis Sinclair, el viajero del tiempo en Red de Redemption 2. Así que la princesa ya no solo conectaría con la trama de Epsilon y GTA V a nivel de lore, sino que a nivel de código y archivos también. Esto podría ser incluso un nuevo paso en la quest para encontrarla. En la carta se hace referencia a una tal, la Annette Wilding, de la cual no sabemos nada, pero podría ser perfectamente la señora Sinclair, la madre de Francis, ya que en esta época al casarse, la mujer adoptaba el apellido del marido. Por lo tanto, puede que realmente no conozcamos el nombre real de la señora Sinclair más allá del apellido de su marido, el señor Sinclair, y su nombre real sea la Annette Wilding, la madre del bebé con el ojo raro. Por cierto, como curiosidad que sepáis que el bebé es un muñeco. Se llama muñeco y además tiene la etiqueta en la nuca, what the fuck? Si seguimos viendo archivos, nos encontramos los que configuran el campamento del campista. Nada nuevo bajo el sol, si no fuera porque aquí también hay tres archivos que configuran una cinemática. Para empezar, ya era bastante extraño que a la hora de spawnear a la princesa con el trainer lo hagamos desde una carpeta llamada cutscenes. Y es que una cutscene en un videojuego es una escena animada. Resulta que estos tres archivos están dentro de la carpeta de cinemáticas y unen las texturas de la princesa para un evento in-game. Puede ser una cinemática más trabajada, como la de las misiones principales o un simple evento de mundo como el de Gavin. Pero por si esto fuera poco, parece que la princesa ha estado todo el tiempo ocultando su verdadera marca de nacimiento bajo una cicatriz, que es la que hemos visto todos, pero resulta que hay una serie de archivos llamados Handwrite Princess o literalmente Mano Derecha de la Princesa. También en alta y baja resolución que contienen las texturas de la verdadera marca de nacimiento. Una marca que rompe la cuarta pared e hila toda la teoría sobre la princesa, el cuarto paradigma, Epsilon Program y el metaverso. Y es que la verdadera marca de nacimiento de la princesa es nada más ni nada menos que el logotipo de Rockstar. Esta mano es un objeto aparte, es decir, es una mano sin cuerpo. Lo normal es que los pets estén creados con esqueletos genéricos que incluyen todas las partes de sus cuerpos. Solo se animan aparte los objetos que requieren de una animación específica. Dicho en español, tenemos una mano solitaria porque debe estar animada o preparada para hacer algo en concreto. Si indagamos un poco más descubriremos un pet descartado que utiliza este modelo. Su nombre se traduce como grupo y gemela y aparentemente es un pet descartado para la misión de los hermanos gemelos. Pero esto no sería ningún impedimento ya que, repito, esta mano es un objeto aparte y podría ser utilizado por cualquier otro pet. Incluso podría ser que en la cinemática la princesa se lesione para ocultar esta marca. Lamentablemente las cinemáticas no son archivos de vídeos, se reproducen a tiempo real con el motor del juego así que de momento no podemos ver lo que ocurre con estos archivos a no ser que reunamos los requisitos para que se activen. Desde luego y pase lo que pase, el final ya lo conocemos, llevar a la princesa a la comisaría a Danesburg y meterla en la celda. Para que esto ocurra debería estar en un lugar cercano a la ciudad, ya que sería la comisaría más cercana. En mi primer vídeo hablo sobre qué podría haber ocurrido con ella, sin que de nuevo te animo a verlo. Y para echarle más leña al fuego, el soporte de Rockstar todavía sigue afirmando que la princesa existe dentro del juego, pero ¿de verdad saben algo estos trabajadores? Hace unos meses el youtuber Sebas Mew, volvió a contactar con el soporte y volvió a hacer la famosa pregunta, ¿está la princesa dentro del juego? Más allá de la respuesta obvia, que sí. Puede que si nos fijamos en los nombres de los trabajadores, seamos capaces de sacar alguna conclusión. O no. Resulta que si nos fijamos en los nombres de las personas que hablaron con Sebas, encontramos dos nombres que, francamente, podrían ser una simple casualidad o podrían indicarnos que los trabajadores de Rockstar se involucran directamente en el soporte del videojuego. Concretamente estas personas son Aaron G y Carl B, ya que por un lado en los créditos del juego tenemos a un Carl Block, que se dedica a lo que veis en pantalla porque yo paso de decirlo. Por otro lado tenemos a tres Aaron G, que también los tenéis en pantalla. ¿Sería posible que sean estas personas las que han hablado con Sebas Mew? Puede ser una simple casualidad o puede que no, pero teniendo sobre la mesa todo lo que hoy hemos visto, la pregunta es ¿y ahora qué? Pues ahora es cuando entramos en el divlore de todo este misterio, ya que durante estos años es posible que Rockstar haya estado construyendo su metaverso a través de los juegos pero también en el mundo real. Y es que la princesa nos lleva más allá de los límites de Red de Redemption, nos lleva incluso más allá de la cuarta dimensión, nos lleva a través de todos los juegos de Rockstar a conocer el verdadero plan de Epsilon Program hasta desembocar en el juego que todos estamos esperando, el GTA VI. Pero todo eso serán mis próximos vídeos así que no te olvides de darle like para que siga haciendo este contenido, suscríbete y si quieres apoyar aún más el canal recuerda que puedes hacerte miembro. Por mi parte esto ha sido todo, hoy no me apetece despedirme, hoy voy a hacer como que corto directamente y... como con Angelo, la gran prórganta Detections, interpretations, and returns.